Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video Y estamos de nuevo con Mario Sancha Y muchísimas gracias por todo el apoyo que le dais Y vamos a ir al mundo este de aquí Porque aquí ya tenemos mucho Y de aquí me apetece, hoy me apetece cambiar Estoy últimamente que estoy todo el rato cambiando chicos Es que no quiero hacer todo el rato Realmente el otro día estaba pensando y digo A ver, está bien por lógica Tengo aquí el gorrito dándome por saco Está bien por lógica hacer siempre Los dos mismos mundos hasta que la caemos y seguir con otros Pero igual se hace un poco pesado O sea, estar todo el rato Aunque bueno, los mundos son todos muy parecidos Como hoy, todos tienen agua, todos son en plan Paradisíacos y demás Pero como que no No me apetece hacer todo del mismo sitio Seguido, ¿sabes? Vale, sabéis lo que toca aquí, ¿no? Vamos a llegar hasta ahí arriba Y nos van a quitar al Al aquac y tal, ¿sabes? Venga, suelte por ahí Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Saco Vale, oh, ya sabía Lo que tenía que pasar, de esta manera creo que por ahí no puedo subir O sea, tendré que mirar Por donde puedo ir Tendremos que pillar El cañón este y subir, pero este no es No, este es el normal Claro, tendremos que ir a buscar el otro y subir a lo loco ¿No? Porque Porque si nos llevamos un poco mal, creo yo El otro hecho creo que estaba por aquí arriba, puede ser No me acuerdo ya No, así no vamos a llegar En la vida, ¿sabes? Ahí, ahí estamos, tira para arriba Bueno, podemos ir por aquí Madre mía, tío, no llego ni queriendo ¿Sabes? Me noto muy poco Ágil en este Mario, lo digo en serio Vale, el otro estaba por aquí arriba, puede ser Pero debe estar por ahí arriba como por ahí Al fondo o algo, ¿no? Son monedas rojas, ¿no? Que son las banderas, loco Me quedo como... No, claro, aquí está el azul De siempre, que es el mismo que llevábamos antes, ¿sabes? O sea, que este no me vale Vale, pues nada, vamos a mirar por donde se va, chicos Vamos a mirar por aquí y ya está De hecho creo que podríamos subir Igual podemos subir por aquí al lado, ¿no? Por encima del edificio ese Bueno, ahora lo vemos, chicos No me arraigaran mucho La gracia de este juego realmente es que puede hacer las cosas de muchas formas distintas O sea que... Ahí... Mario, por favor, ¿eh? Compórtate, Mario Madre mía, tío Es que hacen la vuelta y no hacen el salto a la nariz, ¿eh? Ah, y ahora mira, ahora nos apoya Ahora... Dice que le parece mejor... Ahí estamos Ahí estamos Ya está, hombre Que no era tan complicado Me ha llegado la leche Vale, tenemos que llegar hasta allí, ¿no? Vale Ahí estamos Vale, hemos llegado Ahora vamos por aquí ¡Uey! He, he, he Ha estado cerca, amigo Pero no No, 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 no ¡Uh! ¡Qué poquito ha faltado, chaval! La manera de pensar de que puedes echar un poquito de agua Caer y echar otro poquito Pero no, no puedes ¡No puedes! Vale, ahí estamos Ahí tenemos que llegar, ¿no? ¡Buah! Verás la risa What the fuck? Me estoy acordando ahora mismo del pájaro Por cierto, no me ha hecho falta matarme Porque si le das al estar Le das a guardar y salir Vuelves a salir Si tienes menos de tres vidas Vuelves a salir con tres vidas O sea, que da un poco igual realmente, ¿vale? ¡Tuturú! 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 Nunca he probado a meterme por en medio de los tubos, ¿sabes? Seguro que hay algo ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! 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 ¡Mario, Mario, Mario, Mario! No me lo vuelvas a liar así, ¿eh, Mario? Vamos a tener Vamos a tener la fiesta en pato y yo, Mario ¡Ja, ja, ja! ¡Tuturú! 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 Vale, vale, aquí va a ser mejor que Hagamos así ¡Ah! ¡Uy! ¡Casi me paso, chaval! Es que la cámara Madre mía, la cámara, tío La cámara te deja vendidisisisísimo Bueno, por lo muerto No se han puesto aquí una vida Y yo no voy a hacer el feo de no pillarla, ¿sabes? ¿Hay algo aquí arriba? Absolutamente nada Muy bien, muy útil todo Vale, estos se mueven Y tendré que esperar a que estén más o menos por el centro, ¿no? ¡Tuturú! ¡Tuturú! Vale, este se ha ido como muy a tomar, ¿sabes? Se ha ido a pastar totalmente ¡Ja, ja, ja! La cámara no ayuda pa' nada Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Wow! Poca broma, amigo Poca broma con esto ¡Corre, Mario! Madre mía, no puede ser más lento en este Mario para subir, ¿eh? O sea, ¿habéis visto lo que tarda en escalar el joyo? Se queda como en plan de Bueno, sí, ahora voy, ¿sabes? No, 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 no ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Lo que ha faltado ahí para caerme, chaval Estoy ahí mismo sudando muy fuerte, ¿eh? Os lo digo ya ¡No, no! La manía, tío Es que no es la manía O sea, es cosa del juego de que tarda O sea, tarda en saltar, tío Para llegar Tienes que darle Muchísimo antes de lo que piensas En plan, debía saltar en el borde No, 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 dale mucho antes Dale mucho antes porque Porque el borde está mucho, ¿sabes? El borde está ahí Pero lo que tarda en Mario saltar No es ni medio normal, ¿sabes? Vale, vale, vale Lo bueno es que tenemos una vida aquí al lado Y esta parte de aquí, más o menos No te la puedes hacer corriendo Así que La vida la podemos coger medio fácil Pero madre mía, chaval Uy, 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 uy Que se me queda el Mario ahí Medio bugueado y me la lía Vale, vamos Vale, ya tenemos la vida Bien Por lo menos ya con esto Ya es como que es el seguro, ¿sabes? Ya es como... Bueno, vale Ya con esto voy bien, ¿sabes? Sube Ahora se sube rápido ¿Sabes? Antes me ha dado ahí todo el... Uy, 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 uy Sube Mario Vale, ya está Ahora se ha subido rápido Pero antes, vamos Vale Vale, vale, vale Uy, sube Vale, vale, vale La cosa es... No hace esto Uy, 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 uy No me preguntéis ¿Cómo me salvo ahí? Porque no lo sé ni yo Mira, no me voy a arriesgar, tío Iba a coger la vida Pero es que estoy viendo Que por coger la vida Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que estoy pasándolo muy mal aquí, ¿eh? Os lo digo en serio Dios, estoy sudando Pero, pero, pero No sabéis cómo Vamos Dios Vale, he llegado Dios No sé ni cómo No sé ni cómo Ya os lo digo ¿Te imaginas saltar ahí Y saltar mal? O sea Estaba pensando Digo, voy muy acelerado Digo, a ver si voy a llegar al sol Salto y me lo paso Y me caigo al fondo, ¿sabes? Porque aquí el Mario sigue para adelante Y tarda un montón frenarlo, ¿eh? O sea Buah, chaval Qué mal lo he pasado Os lo digo en serio, ¿eh? Qué estrés Es por el control de la cámara Más que nada Porque vas como todo el rato En plan de La cámara va invertida Tengo que dar la derecha Para ir a la izquierda Si hago zoom No veo si me voy muy lejos Porque me tapan los Palos estos de madera Tengo que pensar en saltar O sea, tienes que pensar En tantas cosas a la vez En plan de Para girar a la izquierda A la derecha No hagas así Porque cuando te pones muy lejos Generalmente te quedas así Y no ves porque la luz Si me han puesto los palos en medio Me hubiera quedado así No sé ni dónde estoy Luego intentas acercarle Tienes que girar Ya no gira El saltar antes de tiempo Son tantas cosas Que es como Dios, me estoy ahogiendo, tío Ahora, me he hecho Un poquito de agua por aquí Para quitarme del estrés El barco, si no sé Si tiene algo, tío O sea, me tiene todo intrigado Porque lo voy a ir moviéndose ahí Y me acuerdo del Wind Waker Y no me acuerdo Si tenía algo, tío Vamos a ir a Vamos a ir a visitarlo, ¿no? A ver, tendrá un foresto Llevándolo o algo así Pero supongo que esto será Para ir de un lado a otro, ¿no? Y ya está Vamos a ir por aquí Y lo confirmamos De hecho, ¿quién lleva este barco? Aquí ni nadie, loco ¿Quién lleva el barco? ¿Qué narices lleva el barco? Que esto va solo, tú Vámonos de aquí, anda Ahora, no voy a llegar Da igual, ahora llegamos Ahora hacemos ahí un saltito Y se acabó Madre mía Me he quedado un poco loco En plan de quién lleva ¿Qué narices lleva el barco este? Vale, vamos a entrar, va Uf Dios, empezamos bien, ¿eh? El vídeo de hoy Madre mía Con el nivelito y las cámaras Puerto Espreso El retorno del Mega Blooper Bueno, bueno, bueno Que este quiere Quiere la venganza, chicos ¿Dónde está el Mega Blooper ahora? Uh, lo alto de la plataforma Ah, vale Tenemos ahí para coger el El propulsor Vale, bien, 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 bien Mira al Mega Blooper Que quiere pelea otra vez Pues vas a tener pelea Mega Blooper Vale, tenemos que ir Por aquí arriba, ¿vale? Tenemos que ir por aquí arriba Porque tenemos que llegar Ahí arriba Así que lo más fácil es Pues como hicimos la otra vez Que es pillar por aquí Montarnos los cacharros estos Ir al sitio Esta no tiene más Me... Qué rabia, tío Os lo digo en serio Me pone muy negro, tío Lo de que te salte Tarde Me pone negrisisisísimo No sabéis cuánto Vamos A ver, por aquí Igual con suerte Hasta puedo llegar por aquí ¿Sabes? Uh... Vale, sí, llegamos Bien Bien, 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 bien Vale, pero tenemos que llegar Arriba, ¿sabes? Y no sé si es de aquí No, claro Desde aquí no podemos Yo juraría que había algo aquí Que le disparaba Si esto subía, tío Pero no me acuerdo El qué, ¿sabes? O sea, me acuerdo Que había algo Aquí Que le disparaba Si subía O eso creo Igual me estoy equivocando ¿Sabes? Que también puede ser, chicos Que yo me venga muy arriba Y diga Oh, esto es así No, no, igual, ¿no? Igual te está vindo muy arriba Symphony A ver, a ver, aquí Aquí lo es Siempre me pasa esto aquí, tío Vale, encima soy subnormal Y he cambiado de tipo de... De propulsión No pasa nada, chicos No pasa nada A la mente por aquí Vamos a subir por aquí arriba Como otra vez Por ahí arriba Vale, perfecto Igual hasta puedo llegar desde aquí, ¿no? No, no, no llego, no llego, no Vale, pues hacemos así ¿Por qué hay veces que...? O sea, no entiendo Porque hay veces que... ¿Ves? Hay veces que se resbala Y otras que no, tío O sea, es muy Wadafuck Según le da, tío Mira, tío No me voy a rayar más Hala, ya está Date la vuelta Y con esto llegas Espérate, me voy a esperar Porque está viendo El bicho este de aire, ¿ves? Así ya está Que me pega ahora si quieres Pero ya luego me da igual Vale, tenemos que ir A la plataforma del centro Que está allí De hecho, no estoy yendo Ni siquiera por donde debería ir O sea, solo tenía que ir Por los tronquitos, tío Pero es que me hacía ilusión Ir por aquí Mira, además me va a venir bien esto Porque así puedo coger un poquito de agua ¿Sabes? De hecho, estoy viendo Que está ahí eso, ¿sabes? Pues lo voy a pillar De aquí directamente, ¿sabes? ¡Fuera, fuera! Pillan esto Ahora, nos vamos ¡Yujuuu! ¡Cómo mola, tío! ¡Ja, ja, ja! Lo mola todo, ¿eh? El cacharro este Lo mola todo A ver, vamos a ponerlo aquí En el tronquito Al otro tronquito Al otro tronquito Y aquí arriba Eh, como veis No hacía falta pillarlo Pero bueno Creo que desde aquí No puedo llegar, ¿eh? No Ah, bueno, se engancha aquí Pero ya por aquí Sí que podemos ir, ¿no? Vale, vale No sabía que estaba esto Para engancharse No me acordaba ¡Chan, chan, chan! Venga, ¿quién da? Si es que no me hace falta El propulsor aquí para nada Venga, vámonos ¡Ni, ni, 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 ni Ahí llevas Le echamos otro chorrito de agua Esto se intenta pegar Le cogemos la manita El combate es el mismo, realmente O sea, si os fijáis, ¿eh? No tiene ni más mínimo cambio Aquí Aquí no me acuerdo Si luego tendrá algún cambio, ¿no? Pero vamos, de momento es el mismo Vamos, así que Mira esta Ven aquí, me pegas O sea, es que es fácil Simplemente tenéis que darle Un chorrito de agua Le da un chorrito de agua en la cara Y ya se pone como nervioso Y ya está Venga, aquí Venga ¡Ay, ay! Me hace mucha gracia, tío Venga, si ahora te levantas otra vez Ya lo sabemos Vale, vale Oh, ahí sí que me ha pegado No sé muy bien ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué es esta mentira? Venga aquí ¿Quieres coger una mano, tío? Que no me ha pillado, ¿eh? Oh, qué guarro ¿Habéis visto cómo me ha pegado ahí por la cara? Oye, esas manitas están muy lejos, ¿eh? Eso no se vale Ahí está mejor, ¿ves? Y sobre todo si le doy Si le doy ya está muchísimo mejor ¿Sabes? Ahora, venga, venga Tira, 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 tira Aquí estamos Un chorrito de agua El saltito Pillamos ¿Eh? 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 ¿Habéis visto ese fallaco? En plan de le quito la mano porque me da la gana, ¿sabéis? Así como muy por la cara, ¿eh? Venga, que ya está terminado, hombre Ya Está ya reventadito Tío, ¿qué me pasa con los saltos? O sea, cuando quiero hacer el salto ese no me sale Y luego a lo mejor giro un poquito el stick Y ya me hace el salto ese pa' arriba por la cara Venga, vente aquí Vente aquí Venga, venga ¡Ay, ay, ay! ¿Ves? Es el mismo enfrentamiento realmente Lo único que Se ha puesto un poquito más tontorrón Porque el quita las manos más rápido No tiene más, ¿vale? Vale, sale ahí el solecito La verdad es que los enfrentamientos de este Mario Están guay Pero son un poco Repetidos, ¿no? O sea, son un poco como Enfrentarte una y otra vez a lo mismo, ¿sabes? Ahí Ahí está, con esto es súper fácil limpiar, tío Con el giro este es genial 20 solecitos ya No son muchos, ¿eh? No sé cuántos son en total No sé si son 120 y algo 120 o algo así Pero bueno, ya sabéis que no los voy a pillar todos Me va a pasar el juego Y fin, ¿vale? Así que iremos jugando unos cuantos niveles de cada lado Y si eso ya luego ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Es otro mundo o algo? Vamos a ir allí, ¿no? Vamos a ir, pero vamos De cabeza Quiero ver qué narices es eso, tío Ahí tenemos Por ahora solo sale El azulito Que es el que llevamos de normal Así que El gris es el de ir para adelante Y el otro es el de... Vale ¿Y esto qué tengo que hacer? ¿Mirar sol, no? ¿Algo así? Sí Ya me he imaginado Cala del sole El caso... Eh... El caso de la cascada taponada What the fuck? Que estará todo sucio Habrá que limpiar la cascada, ¿no? ¿Algo? ¿What? ¿Qué es este mundo, tío? No recuerdo esto para nada, eh Pero para nada Pero ese agua yo no lo tocaría No tiene pinta de ser muy... ¿Sabes? A ver, señor abuelo Ah, bienvenido al famoso Mario, supongo Hemos oído hablar un tanto de ti Y todo bueno Yo, yo solo soy un anciano Al que le encanta pescar Lo que dicen por ahí son habladurías No soy ningún mago Pero mi verdadero problema No es que cotillen Mira allí Ja, ja, ja Con los cañones tirando porquería Qué guarros Ja, ja, ja Un pulpito ahí pintado Un delfín Calamar A ver No sé quién ha sido Pero han taponado nuestra cascada Sin duda Este es el motivo Por el que la cara está sucia Y yo no puedo pescar Por eso pido tu ayuda He probado mis trucos de ma... Digo, todo y nada funciona Anda, ese buen chico ¡Chis! Vaya catarro Bueno ¿Qué dices? ¿Que sí? Gracias Muchísimas gracias Pero ten cuidado con el villano Que está sobre el corcho Vale, lo tengo en cuidado Vale, pero esto ¿Me hace daño? No Simplemente es agua Que está un poco sucia Y ya está No tiene más, ¿no? Vale, vale, vale Aquí están tirando porquerías Así que me imagino Que por aquí No va a ser el mejor sitio Para ir a ningún lado ¿Sabes? Sí, no Aquí va a seguir saliendo porquería Porque como la están tirando El bicho ese Tendremos que subir Por el árbol este raro, ¿no? Árbol por llamarle algo Porque es que es una planta Extraña de narices Ahí al fondo hay una tienda, tío Algo así Hay un foresto de esos Un forestano O como se llama Con un cubo de esos De colores Ah, vale, vale, vale Aquí había que echar el agua así Entonces el botijo pesaba más Y yo subo Ja, 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 ja Ya ni me acordaba de esto ¿Esto qué es? ¿Esto se puede hacer algo? Oh, 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 oh Oh Madre mía Esto tiene que ser una broma, ¿no? Está esperando a posta En plan de Venga, que seguro que sale Venga, que seguro que sale Venga, que seguro que sale Y ha sido en plan de Bueno, no sale nada Voy a bajar O sea, voy a pasar Mejor dicho ¿Y qué pasa? Pues que sale Claro, porque Porque esto tiene que ser así ¿Sabes? Es para trolear Ja, ja, ja Ech, así no Tío, de verdad Ahí Funciona Mario, por favor Ja, ja, ja Haz lo que te pido Cuando te lo pido Por el amor de Dios Vale, esto así Pero esto cuando cae Es que es un poco random, ¿no? O sea, ahora ha salido Vale, me voy a pegar la pared Porque estoy viendo Que si me pego mucho la pared Como que no me pilla, ¿no? Vale, a que tengo que llegar Ahí arriba Ahí estamos Aquí Vale Uh, vale, vale Que no me pille Que no me pille Vale, bien, bien, bien Así por lo menos No me pilla las Las bolas de pintura Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Estoy viendo que hay dos Dos no sé qué es ¿Sabes? O sea Les he echado agua Pero no sé qué han hecho ¿Sabes? Han hecho algo No sé el qué Pero han hecho algo A ver Es que ahora me tienen intrigado ¿Sabes? Hay que hacerle más agua O algo No, no, no No hay que hacerle más nada Pues nada Supongo que habrá que subir Esto aquí hasta arriba Ahí estamos Y usar el propulsor Para llegar allí, ¿no? Bueno Cuando Cuando lo usas bien, claro Porque cuando lo usas como yo Pues te caes Porque eres un normal profundo Pero bueno No pasa nada Madre mía, chaval Anda, súbete ahí Tira agüito otra vez Anda Madre mía Verás que Estoy viendo que me quedo sin agua Es lo que os digo O sea Cuesta mucho muchas veces Quiere saltar desde el borde Pero Mario como que Como que lo de saltar desde el borde Como que no lo pilla muy bien ¿Sabes? O sea que se cae Básicamente porque tú piensas Que le estás dando en el momento Pero claro Como no va a los fotogramas Que debería Pues realmente le estás dando Un poquito más tarde Es por eso por lo que Le doy tanta importancia A los juegos que tengan Muchos fotogramas Muchas veces me dicen gente Es que ya los fotogramas No los noto Sí que se notan Sí que se notan Pero es que claro Si fuera algo gráfico Me daría igual ¿Sabes? Porque si yo fuera Por tema de gráfico Entonces no jugaría En ¿Sabes? No jugaría por ejemplo En En Switch Jugaría solo en En Play Porque tiene mejores gráficos No tiene más ¿Sabes? Solo en PC Pero es que no es tema de gráficos Es tema de Ahí estamos Es lo que quería Es tema de Jugabilidad ¿Sabes? Que es que Se juega Oh, sí que hace daño ¿Eh? Poca, poca Poca broma Que sí que hace daño Tú Habéis visto la troleada Guapa, ¿no? Que me has metido ¿No? No, si es que Me voy a morir Es que me voy a morir Porque encima el marino salta Habéis visto la troleada Guapa, ¿no? O sea, ha estado Ha estado genial eso, tío He ido yaíto Confiado en plan de Oh, mira Pues me puedo meter ahí En el huequecito Me voy a morir Me voy a morir Vale, no, llego, 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 llego He ido ahí Te he confiado En plan de Bueno, me puedo poner ahí Y ya está No, no, no No te puedes poner, amigo Es que no solo no te puedes poner Es que Encima te tiro, ¿sabes? Qué guarros, chaval Vale, guau Ahora vamos a hacer eso Todo el rato y pitando, ¿sabes? Cuando quiera te subes, Mario Eh O sea, si fuera por gráfico Si fuera en plan de Oh, que tiki-miki Si es que los juegos Tienen que dar 60 fotogramas Vaya pijo No, no, no Si no es por gráfico Es que lo peor Es que no es por gráfico Es que se nota mucho Cuando juegas a un juego A 60 fotogramas Y cuando no O sea, en cuanto a jugabilidad Me refiero O sea, no a No a tema de gráficos Y demás Si fuera por gráfico Pues ya ves En vez de jugar en Switch Lo jugaría todo en PC O en Para jugarlo todo En los mejores gráficos Del mundo O algo así A mí los gráficos me da igual Mientras el juego se ha entretenido No sé por qué estaba viendo Que me iba a atacar el El set Uy, más vale que me quité de ahí Que me tumba, ¿eh? Que me tumba con la tontería Vale, síguete por ahí Mario Guarán me pondrá a matar Bichos aquí Como un descosillo, ¿eh? Para conseguir monedas Vale, vale Eso no me caerá encima, ¿no? O la tontería Vale, es que eso Me ha venido muy bien ¿Ves? Vale Vamos a pillar bichos aquí Aunque los bichos Generalmente no dan No dan las monedas Pero bueno Vale, esto me va a venir muy bien Oh, mira Es simplemente por tirarlo En algunos sitios ¿Sabes? Tío, la cámara Quiero girarla Pero no puedo Es horrible, tío De verdad Muchos estaréis pensando Madre mía Symphony Cómo se queja en la cámara Jugadlo O sea, jugadlo Y cuando veáis que tenéis que darle Del revés y demás Ya me contaréis Qué os parece la cámara Que hay muchas veces que me decís Que siempre te estás quejando Hombre, no Es que cuando lo probáis vosotros Luego no veas ¿Sabes? Que es que no es cosa mía Que es que nos pasa a todos Esto abrirá aquí Una plataforma, ¿no? Vale, bien está Vamos por aquí mismo Tío, ¿con qué tres balas? Es que lo he ido pintando ¿Sabes? Vale, mira Aquí tenemos otra de estas Que abrirá algo ahí arriba Y claro Aquí tenemos que saltar así Claro, ya que Antes está atorrayado Porque digo ¿Por dónde tengo que ir, tío? ¡Mario! Me cago en la madre ¿Qué te parió? Madre mía Madre mía Mario, ¿eh? Madre mía, Mario Te voy a coger maní en este juego, loco Te voy a coger mazo de maní En este juego, ¿eh? Ala, súbete por aquí, tío Súbete por aquí Y píllate un rato Anda Ala, tío Venga, va Saca de otra plataforma Y deja de dar por saco Ala, tío Madre mía, tú Venga, vamos por aquí ¿Y aquí qué hay? No, ahí no me voy a meter, loco O sea Bueno Todavía me quería trolear, ¿sabes? Pero este me imagino que me va a trolear más Y no quiero que me tiren otra vez, ¿sabes? Así que mejor no Uy, muelles Mis grandes amigos Mis grandes amigos, eh Ojo Amigos del Mario A ver, ¿qué te cuentas? Tú eres el gran Mario Aquel era mi maestro de ma... Digo, mi abuelo Y el corcho está más arriba Pero ten cuidado Hay un tipo muy raro subido encima Y creo que lanza explosivos Si te acercas demasiado Te he traído esta cama elástica Por si te sirve de ayuda Si la mojas, encoge Y te la puedes llevar puesta ¿What? Esto no me acordaba yo Vale, esto Salta solo, ¿sabes? O sea, que esta no hay que hacerle nada Oh, ¿eso era una vida? ¿Eso era una vida, amigo? Vale, vale, vale Eso era una vida, ¿verdad? ¡Sí! Lo que necesito quizás es un poco Llegame loco Pero necesito un poco de agua, ¿eh? Necesito un poco de agua Porque aquí no hay... Aquí ya no hay agua, tío Ah, mira, me acaba de recargar Oh, qué bueno No sabía que podía... Me la llevo conmigo Ah, mira, aquí había agua Qué bien todo Vale, pues vamos aquí arriba, ¿no? Supongo que será con esto Vale, por aquí Vamos, vamos Vale, tengo que coger los explosivos Pues digo que ya sabéis los que son No, no, no Uf, menos mal Menos mal que en el juego Han pensado con la cabeza Han dicho el Symfony Seguro que va a saltar ahí todo motivado Y se va a caer a tomar por saco ¿Sabes? Y han pensado bien, ¿eh? Quieta ahí Vale, esto ¿Puedo tirarlo así? Sí, ¿no? Vale, vale, vale Pues no me rayo más Tío, o sea No sé qué está pasando aquí, ¿sabes? No, claro que han explotado todas Nos ha jodido Sí, sí Mario hace lo que quiere Mario, agárrala Bien Muy bien, hijo Vale, 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 vale Vamos ahí Otra ahí Ya está Hombre, si tampoco era tan complicado Pues hay muchas veces que acercarte para pillarlo Y como que te lo pilla Como que quieres Tirarte así en plan Y no es lo que quiero hacer, tío Solo quiero pillarlo Y ya está Salí volando Qué guapo Vale, ahí está nuestro solecito Vale, se han ido los enemigos Perfecto Perfecto Gracias, gracias Venga, hombre, tío Madre mía Ha dado por saco este sol, ¿eh? Hostia, chaval Poca broma Con el solecito en las narices Que llevamos en el vídeo ¿Dos soles? ¿Tres soles quizás? Y llevamos aquí Veintipico minuto Por lo menos Madre mía Vale, vale, vale Esto es entonces Otro reino, ¿no? O sea, si yo lo hago así Si yo lo hago así y miro Me mandas a otro Sí, sí O sea, no es que sea, ¿vale? Pues, ala Mega blooper en ruinas puzles Pues bueno, ¿vale? O sea, esto es como otro Otro mundo más Yo pensé que Que sería algún mundo especial o algo Pero no Mega blooper en ruinas puzles Como ir El agua sigue estando Hartofea, ¿eh? Yo no la toco, tío Ni de broma, ¿eh? Vale, tenemos que ir al maguito, ¿no? O al maguito Ya me entendéis Bueno, es un maguito Lo dice él Mario, muchas gracias por lo de antes Ha sido increíble ¿Te gustaría ser mi nuevo maestro? Eh, no he dicho nada Lo que quería decirte Es que mi abuelo Te espera más adelante Y tiene algo que contarte ¿Qué me va a contar? Que es mago Oh, qué surprise Venga, vamos por aquí Vamos por aquí Uy, uy, uy El Mario que se nos cae No sé, al final me caerá el agua, ¿sabes? En unas plataformas súper sencillas Me voy a caer al agua Pero esta esponja era como para saltar, ¿no? Sí Ole, chaval Ole A ver, ¿qué es eso de ahí, tío? Lo dicho, chicos Que te crees que te has parado Pero como... Es que eso No lo voy a decir más Porque luego os quejáis de que lo repito Excelente Magnífico, querido Mario Eres nuestro héroe Has logrado que la cascada vuelva a caer Como antes Bravo Pero... ¿Cómo? El mar sigue estando contaminado Parece que mi teoría No valía gran cosa Vaya, vaya, vaya Bueno, vale Creo que ya lo tengo Escúchame bien No te parecerá nada especial Pero te voy a contar un secreto Uno de los secretos más secretos De la cala del sole Vale, tengo que coger la barquita esa, ¿no? Pero tenemos que llegar ahí dentro, tío What the fuck ¿Cómo llevo ahí dentro, tú? En esta cala se esconde La tumba de un gran rey caliso Al mojar los cuadros De las paredes Se abren caminos No me digas Como por arte de magia Y uno de ellos Conduce a... Un solo culto En serio, es verdad O es una leyenda Maldito viejo Estás viejo ya Se te va la pinza, hijo mío Tenía que pasar Tenía que pasar Y lo sabíamos todos, chicos Venga, vamos para arriba Ahora Mario, no te caigas Es que... Tarda, o sea Tarda en dejar de... What the fuck Estira con tiempo, ¿verdad? Tiene toda pinta Vale, Mario Cuando quieras Cuando quieras Saltas en la pared Hostia, tío De verdad He hecho mil veces El salto para atrás Con apoyarme en la pared En este juego Pero, eh, ahora no, eh El juego me gusta Pero os lo voy a confirmar Cuando me pase este juego Voy a estar muy feliz, eh Va a ser en plan de Me he quitado un peso de encima, loco Uf, tío O sea, pero ¿Qué me estás contando? Es horrible el control, eh Voy a ir por la parte de la izquierda, eh Solo para... Para yo que sé, tío Vale, tengo que esperar, ¿no? Vale, cuando quieras Te cierras entero, eh Y así, eso Madre mía Venga, vamos Vamos, corre, 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 corre Más que nada estoy haciendo así Porque así es más fácil, ¿vale? Ahí estamos Ahora veo que tarda en saltar En la pared, eh, Mario Vamos Y salta cuando qué También lo digo, eh O sea Madre mía, chaval Vale, ¿ahora qué? ¿Ahora qué supone que tengo que hacer aquí? Eh... No tengo que disparar nada allí, ¿no? O quizás sí Porque he escuchado como... He escuchado como un soñito Pero no suelta nada Vale, ¿qué tengo que hacer desde aquí, tío? Porque aquí ya ni nada más, ¿no? No, no, no Aquí ya ni nada más Pues vamos a hacer así, tío Yo qué sé Igual me tengo que meter por esos boquetes O algunas paridas raras No, ¿qué va, tío? Eh... Eh... Hola Este otro es mi accesorio El planador de invento accesorio Vale, pero esto ya lo conocemos, tío ¿Qué me estás contando? Si esto ya lo conozco Vale, 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 vale Espérate, quiero usar esto, tío Vamos por aquí Venga, tira, 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 tira Vale, vale, vale Pero ahí se entra por... Vale, esto se rompe No me voy a rayar más A ver, a ver, a ver Para entrar ahí Tengo que coger por este sitio Porque me la ha marcado Como en plan de Por aquí se tiene que ir, ¿sabes? Pero se me hace un poco raro, ¿eh? Porque no he encontrado Ningún camino aquí que... Ah, mira, por allí quizás Pues igual sí, ¿no? Vale, sube por aquí Igual es por ese lado, tío Yo estaba pillando por donde no eras No, pero es que por aquí No puedo ir para allá, ¿sabes? O sea, aquí... Aquí debe haber algo, ¿sabes? Bueno, aparte de un Mario Que se queda pillado con la pared Tiene que haber algo, ¿vale? ¡Ah, vale, vale, vale! Por aquí no lo había visto, tío Vaya la estafaca Tú que no lo había visto para nada, ¿eh? Vale, tenemos un camino Y por aquí tenemos otro, ¿eh? Pero esto estoy viendo Que es más bien para pillar... No me fío De esta pared para nada, tío Es que no sé por qué Me he dado la impresión De que iba a salir un puño Desde los que me tiran, ¿eh? Vale, venga Vamos a ir por aquí Por aquí, lichos Venga, está afuera No sé por qué son ahí Ah, que le he dado esto sin querer, tú Bueno, pues mira Ya que estamos Lo hacemos, ¿no? Vamos Vamos Tío, de verdad O sea, ¿por qué hay veces que se apoya y hay veces que no? ¿Por qué se queda enganchado con los techos? ¿Por qué pasa todas estas cosas? ¿Por qué hicieron tan mal este Mario, tío? O sea, esto ya era de esperar, ¿eh? O sea, yo ya sabía que estas cosas iban a pasar porque Lo ponen como los pelos Mario y es por algo Es por esto, no por otra cosa, ¿sabes? O sea, el juego no es malo en sí Ya lo dije El juego malo no es El problema es Lo que acompaña al juego, ¿sabes? O sea, el juego sí no está mal A ver, mira, quita esto de encima primero Porque si no me va a dar, pues saco todo el rato Vaya, está, fuera Venga, aquí anda Mira este bracito A ver, aquí no lo sueltes Venga, vamos ahí Otro combate, ¿eh? O sea, en el mismo vídeo nos vamos a enfrentar dos veces contra el bicho este Tío, coge Estáis viendo que estoy dando al botón y hace así como Y no lo coge, ¿no? Ahora sí, ¿no? Que luego, o sea, os enseño estas cosas y lo recalco Porque luego siempre me decís que es que yo soy torpe Que no sé jugar, bla, bla, bla Como, tío, llevo jugando toda mi vida y tengo treinta y pico años No me digas que no sé jugar Porque llevo haciéndolo mucho tiempo, tío Vamos a ver, Mario, por favor Si lo vas a pillar O sea, ¿habéis visto? O sea, además que no hace falta realmente ¿Ves? No hace falta pegarle O sea, pegarle la gopa para que se quede más tiempo Pero hay veces que lo está pillando ahora Y hay veces que no Y las otras veces no lo pillaba bien, tío O sea, que no es cosa mía, chicos Que luego siempre vienen los espabilados ¿Por qué no sabes? Ya claro, es que soy tonto ahora No sé darle al B y darle hacia atrás, ¿sabes? Soy retrasado, perdido Te puedo hacer un combo de cincuenta golpes En el Dragon Ball Fighter Pero no sé darle a dos botones, ¿sabes? Venga, dale ahí Vamos, vamos, vamos Venga, que sí Y ahora te vas a levantar otra vez Porque ya me he enfrentado a ti ochenta veces Y ya me lo sé, ¿sabes? Y tu pintura me la paso por el forro Venga, vamos ahí ¿Ves? No hace falta O sea, esto es Lo de pisarle encima más que nada Para que se quede más tiempo en el suelo, ¿sabes? Para que haga así Y dé más tiempo a pillarlo Pero claro ¿Veis que hay veces que incluso lo pilla? O sea, hay veces que me lo está pillando Pero lo que hace es soltarlo, tío Es como ¿Por qué lo sueltas, loco? No sé con qué me ha pegado Pero... Tengo que darle tres veces para que lo pille Y hay veces que lo pille y lo suelta, tío O sea, what? Sin soltar yo el botón, ¿eh? Que no estoy soltando el botón Ojo, que coste Venga, píllalo ahí Y él lo pilla a distancia, ojo Esto está muy de la olla, tío Parece que estoy jugando en... Parece que estoy jugando en... La consola, digamos, original Que no es la original Porque estoy jugando en Wii Porque la GameCube para conectarla por HDMI Es un cáncer Pero parece que estoy jugando, macho En emulador y tenga fallos, macho Es ridículo Venga, vamos, 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 vamos Ahí estamos, ya está Oh, chaval Qué cancelcito, ¿eh? Pluff A ver si no vuelves más, ¿eh? Mega Blooper Que ya está bien, loco Wow, wow, wow No sé si tenía que caer por aquí, ¿eh? Yo he ido para adelante en plan de... Bueno, supongo que saldrá ahí Pero mira, sí que era por ahí, vale A ver, a ver ¿Puedo romper aquí jarrones o algo? No, pero mira, 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 mira Ojo Ojo, que lo he hecho por hacer, ¿eh? Vale, por ahí moneditas Voy a dar a todos los grandes, tío Que a ver, que supongo que es que he tenido... No, 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 no he tenido suerte Es que cada jarrón de esto tiene una moneda azul O sea, what? Son los grandes, ¿no? O sea, estos de aquí arriba no tienen una mojona, ¿no? No, estos no tienen nada Que tampoco, jopeta, me había emocionado Digo, a ver si me va a dar cada una moneda azul Y me vengo arriba, ¿sabes? Ahora, pilléis la monedita Y ya está, alas, vamos Turut, 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 turut Ahí estamos Vale, 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 vale Pues ya tenemos otro nivelito hecho, chicos Madre mía Que toca narices a veces, ¿eh? El juego Buah, pero la troleada de antes ha sido muy épica Eso de entrar ahí, que me hagan el puño Y tirarme fuera Ha sido genial eso Vale, sí, que tenemos ese mundo Ya lo sé, loco Es que vengo de ahí, ¿sabes? A ver si me entiendes Vengo de ahí, tío No hace falta que me lo marques todo el rato Pues nada, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, ya sabéis darle un like Que soy un mea super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!